Hermoso, lindo, me gusta bordar, pintar, todos me gustan los talleres, muy lindos son, muy hermosos. ¿A qué talleres ha ido usted? ¿De qué distrito? El taller, ¿cómo se llama? El central. Muy bien, ¿cuál es su función? ¿Qué hace en el taller? ¿Qué manualidades ha aprendido? Eh, bordar, pintar, con cinta, con papel, con... ¿cómo se llama? Pintar en cuadro, pintar en... ¿cómo se llama? En... ¿cómo se llama? En tela. Buenas tardes, cuéntenos sobre los cierres de talleres que venimos hoy a las bóvedas. Mirá, nosotros somos del centro Nuestra Señora del Hogar, hemos tenido dos meses prácticamente de talleres y ha sido una cosa muy linda, muy práctica para nosotros, en la edad de nosotros. Y los ha hecho bien, una profesora muy buena que los tiene paciencia y los ayuda. Y esto, para la edad de nosotros, los ayuda a la mente, a la tranquilidad y a tener más tranquilidad, más armonía. ¿El año que viene piensa seguir? Sí, sí, si Dios quiere, sí. Ya le hemos dicho a la profesora que el año que viene queremos. Y en poco tiempo que hemos tenido a la profesora, hemos hecho cosas lindas y los ha servido para nosotros y para la casa. Sobre todo por la contención humana que se genera en estos lugares, ¿no? Exactamente. Es algo muy lindo para la edad de nosotros, para que los contengan. Y muy buena la profesora, los tiene mucha paciencia y es muy bueno. Bueno, acá estamos desde Dirección de Familia con todos nuestros talleres comunitarios, realizando una muestra final. Son 22 talleres y los conforman 200 mujeres de todos los distritos del departamento. La tarea que se hace realmente es hermosa. Se las aborda también a nivel social a las talleristas y a las familias. Y aprenden, hacen vínculo y han venido a exponer todo y están todas felices. Acá estamos en este predio precioso que es el Museo de las Bóvedas. Y bueno, paso acá al coordinador de los talleres para que les explique. Elías, contanos de dónde vienen las chicas hoy a este encuentro. ¿Cómo es el trabajo tuyo en el territorio? Bueno, uno de los trabajos de los cuales nos sentimos orgullosos en Dirección de Familia, de poder estar conteniendo, de poder estar de alguna forma con talleres uso educativo. Porque uno de los primeros objetivos es que ellas puedan aprender reciclado, costura, tejido. Un montón de herramientas prácticas para que ellas no solamente puedan sentirse autovaloradas, que puedan crecer en su dignidad, sino también que puedan emprender. Este objetivo también tiene salida laboral. Y estamos todos acá reunidos en el predio del Paseo de las Bóvedas para poder hacer una muestra y un cierre final del trabajo durante todo el año. Como la directora de Familia, Graciela, nos comentó, estamos trabajando con 22 talleres, 200 mujeres aproximadamente, desde Nueva California, El Central, Tres Porteña, Yagnoni, Palmira, y Barrio Urbano Marginales, Perito Moreno, Ambrosio, Los Parrales, etc. Así que estamos muy felices en este lugar y queremos seguir trabajando por la comunidad y por toda la gente de San Martín. Perfecto. ¿Hace cuántos años vienen haciendo esta labor? Estamos aproximadamente trabajando hace como 6 años en este programa de promoción de comunitaria y dirección de familia. Y agradecemos al Intendente que nos da la posibilidad de poder gestionar y trabajar en las comunidades día a día.